El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Arrancan negociaciones entre Hamas e Israel. Delegaciones de Israel y palestinos inician otra ronda de negociaciones en el Cairo en un intento por definir el conflicto en la franja de Gaza y poner fin al bloqueo sobre este enclave costero en momentos en que los bandos parecían respetar un nuevo alto a las hostilidades, declarado por 72 horas. El ejército de Israel dijo que combatientes palestinos lanzaron un cohete hacia la zona de Tel Aviv en el corazón comercial del Estado hebreo antes de que el alto a fuego entrara en vigencia, por lo que ello ha recrudecido también la dinámica. Mientras estamos pendientes, por supuesto, de lo que pasa allá a través de Blue Report, mientras tanto me voy cerca hasta Ankara, la capital turca, y es que elige Turquía, el camino conservador. Sí, sí, el primer ministro turco, el islamoconservador Recep Tayyip Erdogan, ganó este domingo las primeras elecciones presidenciales directas en ese país, según las primeras cifras del llamado Consejo Supremo Electoral, resultado que le garantiza permanecer al frente del país al menos otros cinco años más. Erdogan superaba a sus rivales con 53.05% último corte disponible de los votos cuando el conté habría alcanzado ya el 93.7% de las urnas, de acuerdo con la agencia noticiosa Andalou. Esto quiere decir que es prácticamente irreversible. De los principales contrincantes, Ekmeledin y Zanglou obtenía el 37.81% de los sufragios, mientras que Selhatin Demitras un lejano ya 9.14%. Así que, a pesar de los pesares, a pesar de los escándalos, a pesar del intento o de los intentos reiterados por censurar Twitter, YouTube, Facebook, etc., el primer ministro turco conservador Erdogan gana las elecciones. Me voy a otras latitudes. Irak. Irak cambia de primer ministro. El presidente iraquí, Fouad Mazum, ha encargado al diputado Chita Haider al-Abdadi que forme un nuevo gobierno en una breve ceremonia transmitida por televisión. Y fue algo icónico, ¿no? Le dijo el presidente, el país está ahora en sus manos, le dijo al nuevo premier, Mazum, a Abadí. Poco antes, la candidatura de Abadí para reemplazar al primer ministro Nuri al-Maliki fue presentada por el bloque parlamentario Chita Alianza Nacional, que es una coalición de partidos chitas de la que forma parte el partido Estado de Derecho, que es el partido de Maliki. Y usted dirá, pues, ¿entonces qué pasó? Ah, pues es que al final se volvió en contra del propio Nuri al-Maliki. Y es que se dice que Nuri al-Maliki fue o contribuyó a la crisis que hoy se vive en Irak, en donde están prácticamente en guerra. Bien, me regreso los micrófonos hasta México, nuestro país, ya que en nuestro país se promulga la reforma energética. Tras unos, ¿qué será? Tres meses de discusión formal, ¿eh? Y de jornadas de trabajo de más de 100 horas, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la reforma energética. El paquete se integra por 21 leyes, de las cuales nueve son nuevas y 12 fueron modificadas. Destaca, claro, la de hidrocarburos. También destacan la de ingresos sobre hidrocarburos, la de Pemex y de la CFE. Por supuesto, también se crean órganos reguladores y el Fondo Mexicano del Petróleo, entre otras. Con las modificaciones, Pemex y CFE dejan de ser para estatales. El gobierno será dueño, no administrador, y ambas adquieren la figura de empresas productivas del Estado. Así se las va a llamar ahora en adelante. Paralelamente, ¿se abre la participación de empresas privadas en todos los ramos productivos de la generación de energía? Sí. Por primera vez en 76 años. Síganos en arroba blureportmx a través del Twitter, personalmente en arroba cirodinf, y por supuesto, mantente informado. Blureport amplia. El mundo desde México.